Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Aquí tenemos la huella del teléfono. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retirar el conector de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Utilizamos cinta doble cara especial para dispositivos móviles. Volvemos con el proceso de montaje. ¿Eso? No, este bien. 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 No, este bien.